Un enfrentamiento se registró este lunes entre taxistas locales y presuntos conductores que prestaban servicio pirata de taxi colectivo. En las inmediaciones de San Juan de Dios, taxistas denunciaron la presencia de un taxi pirata, unidad que fue bloqueada. Ahí esperaron la presencia de inspectores del Instituto Estatal de Transporte, que luego de unos minutos llegó para revisar la unidad y al no encontrar indicio alguno de pasajeros, lo dejó circular sin problemas. Pero fue minutos más tarde que el Instituto de Transporte recibió otro reporte. Por las inmediaciones de Santana, a la altura del Cebetis, el mismo conductor del primer taxi pirata fue detenido, solo que en otra unidad. Presuntamente, iba a prestar ayuda a pasajeros que se quedaron botados y que se dirigían a Escárcega. La unidad de la que pretendía transportar a los más de 10 pasajeros, tenía un logo de la empresa transportadora turística procedente de Champotón y placas federales. Los taxistas aseguraron que estos taxis colectivos circulan sin que las autoridades estatales tomen cartas en el asunto, por lo que amenazaron que en caso de que el IED no impida su presencia, serán ellos quienes los obliguen a dejar de circular. Con imágenes de Jorge Martínez, Elsie Martínez, Telemar Noticias.